Bueno, lo que cae en el examen Cae, primero los 5 pasos Yo lo voy a explicar todo tranquilamente Lo estoy grabando, lo vamos haciendo Documento en blanco Cuando abrí el Word Buscáis algún texto, aunque os haré escribir Os haré escribir No mucho, pero algo así Y vamos a buscar, venga, ¿qué buscamos? Vamos a buscar Flash, ya que estamos Superhéroes, esto Flash, patatín, patatán Copiar Botón derecho, le voy a dar con el botón derecho Copiar, y una cosa que voy a evaluar Negativamente, es que me peguéis Los enlaces, no podéis darle aquí Que sale la letra azul, le tenéis que dar aquí Que solo se vea el texto, ¿vale? Sí, y luego Los pasos eran, lo pega Lo justifica, ¿os acordáis? Justifica, le cambiáis La sangría Y le cambié, ¿qué? Interlineado Interlineado, y una cosa que yo no he dicho No lo iba a decir, pero ya que Ya Zaira, pues ha metido otra cosa más Lo de corregir ¿Zaira o Zaira? Ah, ya lo ha dicho Que hay que corregirlo ¿Qué tecla era para corregir? F7 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 Y va a ir agregando La mayoría que quiere agregarlo, ¿vale? Porque son palabras en inglés Wall-E Kit Ship Justice ¿Vale? Venga Y guardarlo O sea que hay 6 pasos en vez de 5 Uno es corregirlo Mira, lo voy a guardar aquí en mi documento Y es muy importante que le pongáis un nombre bonito Le ponéis Flash Y vuestro nombre José Luis Es el primer ejercicio Que esto es demasiado fácil ¿Vale? Segundo ejercicio que hemos hecho Para que os vayáis acordando Ortografía ya lo hemos hecho ¿Sí o no? En una lección que dimos Ya con ACF7 Ya lo hemos hecho Alineación y borde Os voy a pedir que me hagáis un documento Con varias frases Y yo voy a evaluar que las frases sean vuestras O sea que Que la Jay busque a ustedes No Voy a poner cualquier cosa No, no, no Algo bonito Por ejemplo Venga Ya que estamos con Flash Frases de Flash Me gustan los polos Flash Por ejemplo Se parte No viene aquí Y va Venga Frases de películas Ah, mira si viene De Flash Aquí no hay frases chulas Esto está muy feo ¿Y yo? Vamos a ver A veces encontramos algo Esta es la misma A ver Mira en inglés Es la misma A ver que ponemos Venga Esta es la misma Cosa que nos hace Diferente En lo que nos hace Especiales Venga La copio La pego Pegado siempre Este Anda Ahora me ha pegado Lo otro No me ha copiado Esto Ah que No me deja copiar Que mala leche A ver No me deja No me deja copiar Y yo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a otra página Voy a buscar en inglés Quotes 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 Significa frases O cosas famosas Entonces me cogéis La frase ¿Vale? Me la pegáis Voy a coger Una Dos ¿Estáis aquí o no? Sí Dos Una de tres ¿Es ser malo? ¿No? ¿Es ser malo? En la temporada Dos Hay un lío Muy Claro De la verdad Bueno, recantó En el primero que se supone que Cállate son mujeres igual Y en la temporada Aparece el bueno Poniendo la tierra En fin Sí, bueno Vamos a ver Tipo de letra Si me ponéis tipo de letra distinto Lo voy a evaluar mejor Por ejemplo ¿Estáis aquí o no? Está al principio ¿Cuál pongo? Pon el andaluz O el andaluz O ese Yo me voy a tirar 3 horas Y no pongo ninguno Un poquito más grande Voy a separarlo Porque lo que quiero que hagáis es Seleccionar Uno centrado Le ponéis el bordecito ¿Os acordáis o no? Y el rellenito Otro a la izquierda Este está a la izquierda El rellenito Pero ahora quiero Algún borde Especial ¿Dónde están los bordes especiales? Borde isombreado Aquí abajo ¿Lo veis o no? Borde isombreado Le ponéis Yo que sé Este mismo Incluso lo podéis cambiar de color ¿Y yo? Da igual Otro a la derecha Y otro centrado ¿Quién yo? ¿Quién yo? Yo le doy todo Borde isombreado Y me gusta La creatividad ¿Os gusta todo igual? No, no Igual que no os gusta Comer todos los días Lo mismo ¿Os gusta comer Todos los días Lo mismo? ¿Por qué Estas letras Tienen el fondo blanco? Porque vienen de internet Le voy a quitar el fondo ¿Sabes? ¿Se puede o no? No, es la letra Tienes que borrarlo Por lo que no lo sabía En fin Este va a quedar Venga Otro Este lo voy a guardar Este se va a llamar Bordes Tiro Aquí Se llama Show Que mal Si me equivoco Le doy archivo Guardar como Y le pongo otro nombre ¿Vale? Bordes Y sombreado Venga Más cosas que hemos dado Lista Venga Voy a hacer La lista más difícil No voy a hacerla fácil Como comprenderéis La fácil No la voy a hacer Venga Voy a poner Lista de superhéroes Yo soy muy pesado Pero es lo que hay ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Lista de superhéroes? Lista de superhéroes Imagen Vamos a poner más ¿No? Bueno Bueno Vamos Ah Que chulo Para que haces el músico Un poquito más Espérate 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 Hemos buscado una foto más chula Espérate La parte La parte La parte La parte Ponga el espérano Que pique más Arroba Logo Batman Es El espérano Es El espérano De Más B Y Ahora Que chulo Venga Batman ¿Qué más? Superman Batman Uh no Harrow es Flesa verde Yo cuando le os comiera Flesa verde Que viene Flesa verde Flash Aquaman Aquaman Seaboard Ninterna verde Me diría intro Ahora listos superhéroes En Marvel ¿Cómo se llamaba la uncia? Que mal Se me ha olvidado Que mal Wonder Woman Masista Es épico Cuando sale en la peli Es épico Es épico Me lo pasa en el cine Como un enano Cuando sale Tú sabes que va a salir Pero no sabes cuándo va a salir Es Spiderman Va a encontrar Superman Y dice Va contigo Es Podéis poner también Una lista de números ¿Vale? Le dais a números Y vais poniendo Superhéroes Marvel Thor Spiderman Hulk Iron Man Hulk Iron Man Thor Viuda Negra Es Perdona Viuda Negra Es Viuda Negra Maestra Ojo de Halcón ¿Quién más? Ojo de Halcón ¿Quién más? ¿Ante Ojo de Halcón? ¿O...? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y el otro que va a entrar en la casa? Milculia Pero esta no la voy a pedir Esta es muy fácil Os voy a pedir una lista Multinivel De superhéroes Esta La ponéis con número mía Uno De ese Le dais a intro ¿Y ahora dónde había que darle? Tabulador Tabulador Menos más ¿Os acordáis la tecla tabulador o no? Sí Yo la tabulador Le dais y empezáis a escribir ¿Cuál es Maravilla? Mujer Maravilla Flash Mujer Maravilla Ah, Caguomo, ¿verdad? Ahora Quiero Marvel Le doy al botón este ¿Lo veis o no? Disminuir sangría Marvel Le dais a intro Le dais al tabulador Y otra vez El tabulador es esta Spiderman Hulk Iron Man Thor Iván Baja la voz Un poquillo Tú pon lo que tú quieras Listas Venga, ¿qué más cae? Repaso Sí, sí Repaso Documento Documento con los pasos y la ortografía Documento con bordes Lista ¿Qué más? Ya ve que viene ahora Plantilla La plantilla La plantilla es muy fácil ¿De qué hacemos la plantilla? Vea, aquí tenéis un montón de plantillas ¿De qué la hacemos? Un cartelito, ¿no? De los dos Plantilla ¿Qué plantilla hacemos? Mira, ya no me tiene Ahora es un bus Venga, vamos a buscar tarjeta de presentación Y más por el día Que te dé la gana Para comprar Capitán La plantilla Está respeta ¿Cuál ponemos? El de cumpleaños Esta Y me vais a tener que hacer la tarjeta Con el título que vais a tener Técnico básico En informática Y comunicaciones Hombre, nombre de la compañía Por ahora Por ahora Por ahora ¿Cuál es la dirección del instituto? Teléfono Ponéis vuestro teléfono Vuestro correo Poner teléfono que te dé la gana Vale Me suelen llamar Bastante Me suelen llamar Fijaros Como todas las tarjetas Son iguales ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Cuánto ha tardado? ¿Dos minutos? Venga, ¿qué más? ¿Qué? ¿Tabla? ¿Qué tabla queréis que os voy a pedir? ¿Qué tabla? ¿Qué tabla os voy a pedir? El horario Seis por ocho Y ve rellenando Lunes Martes Miércoles Jueves Bien Recreo Cuatro, cinco y seis Y ya vais poniendo ahí Oace ¿Qué más tenéis? MMS Sí Por abajo con esto ¡Quillo! ¡Aquí! ¿Qué más? Para mí lo más importante ¿Qué? Que esté bonito Amarilla, azul, verde Me da igual Y luego Lo que Lo que voy a Lo que va a distinguir La tabla De otra tabla Es que hagáis esto Que voy a hacer yo ahora Esto le dais Inicio Centrar, por ejemplo Pero esto que yo voy a hacer Es lo más importante Diseño ¿Cómo se dibuja aquí? Dibujar tabla ¿Habéis visto o no? Sí La podéis dibujar Los bordes, por ejemplo Uy Y luego para mí Lo más importante es esto Una vez que la tengáis Esa del top Le dais aquí Al botón derecho Y le dais A insertar Fila encima Fila encima Luego le dais Al botón derecho Aquí le dais A combinar Celda Y aquí ponéis Un título Horario Horario O sea Yo la tabla No la miro Si no tiene una fila Encima Junta Tiene que tener Una fila encima Junta Que ponga horario Si no, no me vale Eso es lo que dice Tu andaluz ¿O qué? Y ya Podéis venir arriba Podéis venir arriba Y ya Si os venís arriba Yo os pongo más notas No Si tiene Ya mismo vamos a salir Nosotros en Google Hombre Nos vamos a hacer fotos Y las vamos a subir Y los vídeos Y eso Vamos a salir No está el logo Del Cursal Así que ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que te iba a decir Lo hace presente ¿No? Me ha salido esto grande Ya ves Demasiado maestro ¿Cómo se pone de fondo? Propiedades de tabla Tabla Borde y sombreado Opciones Fila Columna Celda Borde y sombreado Borde de página Sombreado Creo que era En 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 Sí Pero Si no Me gusta a mí Y yo A mí me gustaría Que fuera Bien Eso Pues yo puedo poner La foto por detrás Claro Si Si no tienen colores Si se ve Pero Bueno Ya Ya lo veremos Como va a dar tablas avanzadas Guardar Como Ponéis tablas Ponéis tablas Que lo demás No lo he puesto bien JLV ¿Vale? ¿Qué más hemos dado? Ya estamos terminando ¿Vale? Columna Me cogí un texto de internet Y yo Ya De eso lo puedo coger De aquí ¿No? Bueno Lo ponéis bonito Y luego lo ponéis en columna ¿Vale? Yo lo voy a guardar Como columna Columna ¿Cómo se pone en columna? Selecciona Y vas poniendo Diseño De página Columna 2 A este trozo Le voy a poner 2 A este trozo Le voy a poner ¿Cuánto le pongo? 3 Y a este trozo Le voy a poner 2 Pero Le voy a dar más columnas Le voy a poner 2 Con una línea Sí, bueno Todavía yo no espero Que salga bonito Pero ya saldrá Y ya me queda nada más Que hacer un cartelito ¿Os acordáis del cartelito? Ah, sí ¿Qué había que hacer primero? ¿Qué había que hacer? Diseño de página Márgenes Yo dije ¿Qué? Estrecho Orientación Horizontal Y tamaño A5 Está aquí A5 Está justo después de Si no sale Le dais aquí Más tamaño Y aquí sí sale Seguro Bueno Me llamáis Si no sale Si os bajáis una letra Mejor ¿Os acordáis de bajar o letra o no? Instalarla ¿De qué la ponemos la letra? De flash Aquí yo Quillo ¿Cuál ponemos? Ponga tu primero Que está guapa La primera Para que la de Spiderman Esta pone Sí, es que para que la de Spiderman No No Pero esta es tipo Por Esa es la La primera La primera La primera La primera La primera La primera Esta es Se lee Pero Pero no se lee Pero bueno A lo mejor viene Batman y Spiderman A Gecira Estamos pensándolo No, no Si nos da A ver si me dan permiso Diseño de página Hola Hola Quillo Le ponéis Colorines Cuanto más bonito esté mejor ¿Cómo se ponía el borde? En borde y sombreado Lo puedo poner aquí Borde y sombreado Borde de página Arte Voy a poner una imagen de fondo ¿Vale? Que pongo de fondo ¿Pero qué pasa? Que cuando pongo la foto Me masaca el texto Si le doy aquí a la foto Y le digo Por detrás Por detrás Que está aquí ¿No? ¿Lo veis o no? Por la en blanca Sí, ¿no? En blanca ¿No? Se ve bueno Ya se verá mejor De aquí pondré Tres cosas para hacer ¿Vale? Esto va hasta Nosotros vamos a tener la foto Tres cosas para hacer Vamos a tener